¿Qué es el sector público de San Rafael? Existió un proyecto con una experiencia fantástica reconocido mundialmente, que fue la experiencia de Emilia Romagna, de las cooperativas, donde obviamente había una intervención de la estructura pública, pero que lamentablemente eso fue perdiendo peso y dejándose de lado, pero que por eso le parece excepcional verlo acá, que de alguna manera esta es una experiencia que se debe defender. La cooperativa y el desarrollo son una fase transitoria, es decir, si construimos una oportunidad, la relación entre los trabajadores y los productores, es la primera fase de este proyecto, pero que el gran futuro viene después con lo que es el proceso de comercialización y la estrategia de cómo esa comercialización se da en un contexto de globalización, en un contexto globalizado. Ormai.